¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡No, no, no! Es que yo soy super asquero, o sea, neta me vomito No, yo voy a tener una juguetita en la zona para que no se sienta más cómodo De imaginarme, de ella me está dando al club Entonces, tengo que ver ondas, tengo una onda mortal Verga brother Puta, ya tengo ganas de vomitar, bueno Yo también, pero ¿Qué es lo que es Bebé de Luz de YouTube? Hoy estoy con un invitado muy especial, Bachurito En la era de Vine hizo estas masterpieces ¡Qué putazo! ¡Ay, estúpido! Tengo un momento amado, pero de la mano de nuestro señor Jesucristo oficial ¿De qué? Te aceleras y me bajo y te doy la putiza de tu vida, ¿eh? ¡No mames, Bachur! Me da un chingo de asco, me da un chingo de asco La combinación del ron con la salsa Hoy, para cerrar este año 2016, increíble Primer año en YouTube como cuenta personal Vamos a cerrar el año con lo que a ustedes les gusta Que es sufrimiento ajeno Hoy tenemos el reto Si te ríes, pierdes No sé cómo carajo se llama en inglés You laugh, you lose, challenge Como dicen que el panameño y el mexicano Lo que tienen en común es su tolerancia por el alcohol y el picante Vamos a poner a prueba a cada uno A Bachurito con licores y picantes nacionales Y a mí con licores y picantes mexicanos En la primera etapa vamos a poner videos Y si uno se ríe en esta etapa Tiene que tomarse un shot de estos completos Yo voy perdiendo ahí porque tiene más porcentaje alcohólico Pero como yo soy un barbado Yo no, yo no porque tengo la voz de mujer Entonces puedo hacer un poco... Se adelantó mi chiste En la segunda ronda Te tienes que tomar un shot de picante Si llegas a reírte en la tercera ronda Tienes que agarrar, servirte un shot de cada uno Metértelo en la boca Y cantar una canción de tu patria Vamos a arrancar de una vez Voy a pedir a reírte lo que pueda ahorita para no reírme Tengo mucho miedo Siento como que estoy en el doctor y ya me están poniendo el alcohol Con el alcohol A Bachurito mueve el culo Espérate, lo estoy buscando Nadie va a hacer un dolor de pipí editarlo Tiene que revisar 20 minutos de video Ya lo encontré Dale pues ya lo vamos ¿Cuál video? Disculpa, ¿me puedes hacer un favor? ¿Y te puedes hacer uno? No, no haces leyes Son malos para ti Disculpa, ¿cuántas cosas? ¿Qué te puedes hacer? ¿Qué te puedes hacer? ¿Qué te puedes hacer? ¡Cuál es el favor? Ok, otro video Cuentes... ¿Cuál es el favor? ¡Ay, cabrón! ¡Ya te dio risa! ¿Cuál es? ¡Ay, cabrón! ¡Ya te dio risa! ¡Ya te dio risa! y no hagan eso en su casa voy 5,4,3 y no, 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 no repitas Diego, no repitas voy yo ¿sabes cuál es el problema? que no conoces mi tipo de humor vas a verlo de vuelta porque voy a decir otra vez fuego, 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 cuchillamos los hombros no, 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 no 외zó tu risa qué huevo no, hice lo mismo en el turno vamos ronda 1 y ronda 1, ambas perdidas, miren bienvenido a panamá ah, no huele mal no, 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 no huele mal y sabe mal, es muy rico digo, pero es fuerte carajo güey, o sea, lo serviste ay cabrón, y tú también y tú también, mire esta mierda lo serviste al ras papá, estamos al ras no, 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 dale ¡Carras! ¡Ay, puta madre! ¡Tiene un vuelo ahora! ¡Tiene un vuelo ahora! ¿Cómo lo vas a disfrutar, cabrón? ¿Qué te pasó? ¿Puedes tomar agua? Dale, puedes tomar agua tranquilo, no pasa nada Si lo que viene va a ser peor, puedes tomate todo el agua que quieras, marito No te vas a dejar de doler ¡Paraferico! ¿Qué te da? ¡Paraferico! 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 ¡No te vas a dejar! ¡Es una olla, mira! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¡No, eso lo puedo poner trepes! ¡AHHHHH! ¡Para hultarte más! ¿Pero por qué? ¡AHHHHH! No estoy sufriendo para el video, madre Acá leí todo el caballito al mismo de esto Tienes agua ahí, brother Tratame como quieres que te trate cuando pierdas en la siguiente ronda Te vas a ir a la verga porque este te va a matar Fucking bachur, brother, bachur, 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 piénsalo Piénsalo que estás haciendo ahorita mismo Piénsalo que estás haciendo ahorita mismo, yo parado Si te llega el olor Vete a la verga, bachur, brother Se acabó casi la noche Esto me va a matar a uno Tan solo el olor, o sea, olvida el sabor, el olor Tú sabes que te vas a morir, ahora Sé que eres una basura de personas Yo te estoy diciendo una basura de personas No saben lo horrible que huele No saben lo horrible que huele Pica ¿Qué? No, no, no voy a vomitar No voy a vomitar, pero me hace demasiado Voy a usar mi comodín Sabes que ya deduzco que te da risa, ¿no? 30 segundos Y miren que no es mentira es una broma muy pesada de origen se llama fire y en los videos que me enseñó anteriormente disfrútalo porque te lo mereces los que son panameños saben qué significa esto tu mamá te mandó un whatsapp y se la respondió mamá soy gay a ver qué contesta a ver qué contesta espera que tiene que ver con el avalúo me pregunta estoy grabando una buena aquí en la oficina y... no ya no, no, no no, 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 no retiro, no, no retiro No lia tan mal Ay no pinga brother Oye, a ver espérame cabroncísimo Yo te dije salsa chicotli Tú me estás dando de habanero En Canadá Ok, vamos a hacer algo No mames Dale hice un valor Ya no voy a negociar más, eso es lo que es Esto lo hago en representación al chapo Ok Pero bueno, vas a dejar tu huella en Panamá Yo le he hecho al arroz con poroto Toda una capa así de esa maíz y no pasa nada Mierda Me estoy poniendo de muy mal humor Por favor amor Ay a la pinca molecito Me sumo a esa cara Me sumo a esa cara No, no estoy gustando Y hecho, soy mexicana Yo creo que estás haciendo el hombrecito Ahorita mismo Cuando yo nací de biberón me daban chile O sea, me nací con un chile aquí Mi primer juguete era un chile O sea, me arde el estómago A mi me arde el labio O sea, yo no amanece así y me arde la boca Horrible Vamos a considerar tu hombre Ronda final pues ¿Qué te toca güey? De hecho Mañana Igualdad ¿Y cara? ¿Cuándo es cara? Está horrible Está horrible Está horrible Diego Mira, mira Este man tiene que viajar ahora, brother En un avión, no me escuchó, no procesa Ya le van a empezar a paliar la vista, el oído, el olfato A la madre del estómago muchísimo Ay, espérate Está pasando la reacción ahorita mismo Ay, perdón, se me cayeron mis lentes Ay, perdón, se me cayeron mis lentes Falta uno más, tienes uno más Vamos con la verga mía nuevo, brother Creo, creo que estoy tan sedado con el picante Que no me... No son ni ganas de vomitar, ni ganas de hacer pupú Es como depresión, bro, cuando se va a dar Pendejo, pendejo, pendejo Ven, córrele, córrele, córrele ¡La vas a matar, perro! C, eseras Si, si... No, 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 no. Aj-, jug, chis, chis MEfía MEFÍBSE VAI VAI NAVI AH! NOCHE ES salud NOCHE DELO? ¿Qué es? NOCHE ENintegras NOCHE UNANCE NOCHE UBRES ¿Qué снимаешь? Genoa ¿Aque eso esro? ¿Por qué? ¿Qué te hace? Ok, los dos que vienen son de Spiderman Ok, llega Spiderman animal con pleno el millo No pasa nada Me da mucha risa Spiderman Es un puto pendejo Siempre se caga wey Siempre quiere hacerlo a la meta Vamos a hacer este No, 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 el video estaba transcurriendo todavía No, claro que no, ya había acabado Ya había acabado Me ha arduo horrible el aire, mi estomago debe de estar Estás mal, o sea quiero conservar una idea completa Ganamos la última ronda, ambos Te felicito Bachur Ambos bebimos Quiero agradecerle a todo el mundo Todo lo que hicieron por mí este 2016 Estamos arriba de 50 mil suscriptores Y nunca pensé que en menos de 6 meses íbamos a lograr eso Espero que este nuevo año les traiga mucha felicidad Mucha salud y lo más importante disciplina y autorrealización Para que cumplan sus metas Como yo que hoy no quería hacer esto y de estúpido lo hice Suscríbanse a este canal Aquí están las redes de Bachurito Nos vemos la próxima semana Besos Y no hagan esta mierda nunca en casa de verdad Esto Qué mierda de reto wey Neta me siento muy mal wey Acabamos de salir de la oficina Y solo les digo una vaina Me siento mal, me siento borracho Nos sentimos muy mal Creo que cometimos una decisión muy estúpida hoy Pero bueno por lo menos quedó grabado Y mañana lo van a poder ver en YouTube Váyanse suscribiendo desde ya Porque esto va a estar bueno Estamos literalmente yendo hacia una farmacia A comprar antiácidos Creo que no es antiácidos lo que necesitamos Creo que es como algo para la diarrea Una vaina así Muy mal, muy mal Horrible Qué vas a hacer ahora que tienes un fucking vuelo de avión Me siento super mal Me siento ¿Cuántas horas son para México? Wey se me ve No sé a mí también De toda la mierda Me tocó aquí la salsa A ver se me ve rojo ¿Cuántas horas son a México? Cuatro Cuatro horas hermano Cuatro Pero ayer no dormía Antes me voy a ir dormido Y así me da diarrea ¡Pum! Que sea al despertar Te darás cuenta cuando te despiertes En la poceta A la ver Chucha para el que piense Para el que piense Que no estamos hablando en serio Manito Estamos malo, malo, malo Ay a la ver Deberíamos comprar un antiácidos Un antidiarréico Y un tapón de Un corcho de vino En caso de ¿Cómo estás Bacherito? Qué vas Feliz No te revuelvas mucho hermano Que eso va para afuera No te revuelvas mucho hermano ¡Gracias!